Hola alumnos de la secundaria general número 5 emperador Cuauhtémoc. Soy la maestra María Arenas. Te doy la bienvenida a una sesión más de la clase de español, de la cual imparto a alumnos de primero del turno mespertino. Bienvenidos. Pues bien, te voy a dejar un videíto para que tengas en cuenta estas indicaciones acerca de la contingencia del COVID. Síguete cuidando, por favor, pon mucha atención. Gracias por ver el video. Por favor, sigue las indicaciones que Secretaría de Salud nos está mencionando. Vamos con el tema. Se llama Leyendo mi cuento. Vamos a revisar lo que es el aprendizaje esperado y el énfasis. El aprendizaje esperado es escribir cuentos de un subgénero de tu preferencia y nuestra énfasis es leer cuentos escritos por adolescentes. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales, como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Y bueno, bien, tomando como referencia la definición del cuento y pensando en que ustedes a lo mejor desde pequeños les leían los cuentos a sus papás y que en la secundaria y que en la primaria ustedes han visto lo que es el cuento, pues aquí lo tenemos nuevamente, por lo que les voy a pedir que tengan a la mano lo que es el aprendizaje en casa. Porque en esta semana hubo temas muy bonitos de cuentos y nos publicaron bastantes cuentos de autores jóvenes. Asimismo, si ustedes tienen algún libro, por ejemplo el de Harry Potter, ustedes se dan cuenta que es muy juvenil y que es muy ad hoc para lo que ustedes están viviendo al día de hoy con estas fantasías y todo. Y pues uno de los más famosos cuentos es el de Caperucita Roja, así es que por favor yo les pido que comiencen a buscar libros de cuentos para que ustedes se vayan dando la idea de cómo escribir un cuento. Y bueno, continuamos con el tema. Como yo les mencionaba, hay cuentos y ustedes ya conocen distintos. Por ejemplo, me gustaría mencionarles que las grandes escritoras y escritores literarios no nacieron sabiendo cómo o qué escribir. Simplemente tuvieron la necesidad de expresarse mediante la pluma y el papel, algunos con más y otros con menos conocimientos, pero todos coincidieron en algunos puntos. Hicieron un esfuerzo por aprender su oficio y confiaron en ellos mismos. Piensa, por ejemplo, en Mary Shelley, escritora británica a quien a los 21 años ya había escrito la novela de Frankenstein. O J.K. Roblin, quien se aventuró a escribir los libros de Harry Potter, movida por la necesidad de expresar su propia experiencia de pérdidas familiares. Pues bien, es lo que te mencionaba, que hay muchos autores, hay muchos escritores, escritoras que les gusta mucho lo que es el género del cuento, la poesía. Y quizás tú seas alguno de ellos, quizás tú seas uno de los que les gusta escribir. Y pues si nos damos cuenta, el cuento es muy interesante y nos ayuda mucho a tener un aprendizaje de la lectura y sobre todo un aprendizaje de la escritura, porque nos lleva a plasmar en líneas, en letras, lo que nuestra imaginación tiene. Y ahí pueden ustedes crear diversos cuentos de tantos géneros que hay. Por ejemplo, a ustedes, si les gusta el terror, que en lo personal a mí no me gusta, pues lo pueden utilizar. Sí, es muy enriquecedor este tema. Y bueno, te dejo aquí algunas preguntas. Pues bien, yo te invito a que reflexiones sobre estas preguntas para que analices, recuerdes, si en alguna ocasión tú has escrito algo, si en alguna ocasión te ha interesado la escritura, este es tu momento. Este es tu momento de realizar un cuento o bien si te gusta leerlos y tú te has imaginado a través de esos cuentos que has leído más historias, las puedes realizar. Y bien, si también tienes amistades, puedes apoyarte con ellas para decir, oye, estoy interesada en escribir un cuento, estoy interesado. Puedes apoyarme, tú cómo te has guiado, tú qué has utilizado. Hay diversidad de formas de escribir y de plasmar nuestras historietas. Así es que también te dejo lo que es el contenido. El contenido del cuento, ustedes ya lo saben, es por tres etapas, que son las siguientes. Partes de un cuento. Es el inicio, la parte con la que empieza el cuento. Aquí se presenta a los personajes, su propósito, la época y el lugar donde la historia se llevará a cabo. Nudo o desarrollo, donde se presenta la peripecia, es decir, una situación adversa que origina un conflicto o un problema para él o los personajes. Hechos esenciales que le dan forma a la historia. Y pues un final o desenlace, donde se muestra una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Aquí es donde se encuentra el clímax. Un acontecimiento que cambia la manera de pensar o el destino de los personajes. Retomando lo que yo les mencionaba del cuento de Caperucita Roja, que todos lo conocemos, o me atrevería a decir que todos lo conocemos. Pues si se dan cuenta, al final el desenlace fue así de, ay, ¿qué le va a pasar a Caperucita? Está el lobo, ya no está su abuelita. Y esa situación, si nos ponemos con esa sensibilidad a leer ese cuento, es tan emocionante y preocupante a la vez. Y esas emociones que nos genera ese pequeño cuento, ese tan trillado que a lo mejor ustedes van a decir, ay maestra, ¿por qué lo está mencionando? Si ya nos lo sabemos y ni causa nada, pero si ustedes se adentran a la lectura, a lo que les está plasmando el autor de este cuento, ustedes se dan cuenta de qué tan envueltos están en la trama, en la historia. Y si les hablo de Harry Potter, que a mí en lo personal me encanta, ¿cómo nos envolvemos en las tramas tan solo? Vamos a hablar de la película, ¿cómo nos envolvemos? Al ver todo lo que está pasando, ¿no? ¿Se imaginan? Al estar leyendo todo lo que nuestra imaginación provoca con esas palabras, con esas frases que la autora menciona de Harry Potter. Además, que hay varios libros del mismo. Entonces, quiere decir que es válido y que es posible que cada uno de ustedes pueda escribir un cuento. Y que no es malo, ni feo, ni de vergüenza escribir. Al contrario. Es muy, muy bonito plasmar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno se imagina. Porque muchas veces imaginamos tantas cosas que ni las decimos y nada más no las quedamos ahí. Y es un buen momento para crear un cuento. Así es que yo los invito de verdad a que se empapen de este tema que es los cuentos. Y ustedes puedan plasmar alguno. Que es lo que va a ser en nuestro reto. Así es que, como les mencionaba, el reto de la semana es el siguiente. Pon mucha atención, por favor. El reto de hoy. Los cuentos que leíste fueron escritos por adolescentes como tú. Jóvenes que se ve que han leído mucho y que tienen muchas ganas de compartir aquello que han leído, imaginado o vivido. Así que toma tu bolígrafo y tu cuaderno y empieza a escribir. Si te es posible, compártelo. Lee tu historia a tus familiares, amigas, amigos, profesores, profesoras. Quizás descubras a la escritora o escritor que llevas dentro. Incluso, consideres escribir tus cuentos en concurso, editoriales o diversas secretarías del gobierno que suelen abrir convocatorias. ¡Anímate! Y bueno, el reto que deben de hacer es escribir un cuento en tu cuaderno y compartirlo con tu familia. Decirles que te den su opinión y anótalas en tu libreta. Bien, el reto es que escribas tu cuento, que lo anotes en tu libreta, que lo compartas con tu familia, que te den sus opiniones y que tú las anotes también ahí en esa libreta para que te des cuenta de lo que opinan de lo que tú escribiste. Muchas veces, a lo mejor, si hablamos negativamente, pensamos para qué escribimos un cuento, si nos da vergüenza que la gente sepa lo que pensamos o lo que sentimos. Pero en este caso, no, ¡anímate! Y más en estos momentos en los que estamos de encierro, a veces se nos ocurren muchas más cosas. Y quizás sea tu momento para que escribas. De mi parte es todo. Te dejo muchos abrazos, muchos saludos. Cuídate mucho, sigue manteniendo esa sana distancia. Te veo en la próxima.